Yo soy como bebés, paloma en libertad Que le roban la vida, momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Estoy feliz como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oye una canción, alguna poema de amor Soñando en el silencio de mi alma Yo soy una mujer apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Yo solo soy una sencilla y frágil Soñadora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad No le tengo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Soñando en el silencio de mi alma Soñando en el silencio de mi alma Yo soy una mujer apasionada Me entrega sin medida con amor Soñadora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora 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 Soñadora